Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Y mucha atención que la presentadora Cristina Hortado por fin compartió por primera vez la foto del rostro de su hijo Mateo. Acá te contamos todos los detalles y por supuesto te mostramos aquella hermosa foto. Quédate hasta el final de este video. La presentadora había mencionado que no mostraría la cara de su pequeño hasta que no estuvieran de acuerdo con José Narváez. Cristina Hortado y José Narváez se convirtieron en padres por tercera vez y después de 15 años, el pasado 29 de diciembre desde ese momento los seguidores de la pareja pedían constantemente que dejara ver la foto con el rostro del pequeño. Sin embargo, la presentadora era muy clara que ese era un tema que se debía conversar con el papá, pero que más adelante harían la presentación oficial. Ese día por fin llegó y este día miércoles la presentadora por fin compartió las primeras fotografías del tierno rostro de Mateo, como decidieron nombrar a su tercer retoño. La presentadora publicó un carrete de imágenes de su bebé en donde se observa al niño muy feliz y sonriente para las fotografías, luciendo un saco en color blanco con cara de un muñeco de nieve y un tierno gorrito en color gris. Hoy Mateo muestra gran regalo de Dios, cumple tres meses y desde que estaba en la barriguita decidimos en familia que cuando tuviera esta edad sería un lindo momento para presentarlo. Fueron las primeras palabras que escribió Cristina Hortado en la publicación, en la que confirmó que esperaron un tiempo prudencial para decidir presentarlo oficialmente. La orgullosa mamá aseguró poder mostrar a su hijo públicamente es enseñarle a los seguidores el amor que se siente día tras día por ese ser maravilloso que llegó a llenar de luz y bendición en su hogar. Nos sentimos muy felices de compartir con ustedes este gran amor, mostrarles a nuestro pequeño angelito que ha sido una bendición para este hogar. Hijo, que Dios te acompañe, te protege y bendiga cada uno de tus días para que siga llenando tu amor y luz en este mundo, agregó Cristina. Las redes sociales de la presentadora inmediatamente estallaron con comentarios sus seguidores en los que aseguran que tiene rasgos tanto de Cristina como de su padre, el presentador de Guerreros, José Narváez. Fácilmente, el niño se roba toda la atención con sus ojos en color gris con un tenue verde en el fondo, que muy seguramente le robará más de un suspiro a quienes lo observen por primera vez. En poco tiempo de haber sido compartida las imágenes, la publicación ya alcanza los 250.000 me gustas y supera los 3.600 comentarios de los seguidores de la presentadora, así como de algunas celebridades, quien también compartieron sus opiniones entre los que se encuentran Carolina Cruz, quien escribió Me Morí. La artista de música urbana Farina también aportó sus palabras. Felicidades, Mateo. Lo propio hicieron la presentadora Elianis Garrido, que dijo Dios Santo, Padre Eterno, qué muñeco más precioso. Dios te siga bendiciendo. Yoletta Vergonzi también, otra de las presentadoras que está próxima a traer su primogénito a este mundo, escribió una publicación, No Hay Derecho, qué belleza tan infinita. A la ola de este mensaje se unieron la periodista Camila Chahín, Liz Pereira, Adriana Betancur, Ana Karina Soto, entre otros, quien también en el pasado 9 de enero se convirtieron en madres. Cabe recordar que el pasado 15 de febrero la presentadora fue fuertemente criticada por uno de sus seguidores, quien le indicó que si seguía cargando a su bebé todo el tiempo, lo iba a malcriar. A lo que Hurtado le respondió, mucha gente me dice que si cargo mucho a mi bebé, que si lo tengo mucho tiempo aquí en mi pecho, lo voy a malcriar, pero creo que lo voy a malcriar, es irresistible, no puedo no cargarlo. Lo tengo que cargar, expresó Cristina Hurtado. Bueno, muchas felicidades para esta hermosa pareja. Mateo, muchas bendiciones y qué niño tan lindo. Escribete tus comentarios en la parte de abajo con respecto a esta hermosa foto. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, dándole clic a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos videos. No te pierdas ningún chisme en la farándula colombiana, comparte esta noticia y dale like.